Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Aqu còn 252 80 80. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, muy buena vésperada. Este mes sí, un espacio habitual cuando arriba el test de Magazine Atelesafor. I encetem este temps per a parlar d'una qüestió que ja ha ocupat algun que altre programa, està així en el magazín de la televisió de Gandia i la comarca, però volem recordar, a motiu que hem tingut un últim exemple d'una administració local, com és l'Ajuntament de Xeraco, que s'ha involucrat en les necessitats de les persones que pateixen ELA, considerada, ja ho sabem, una de les malalties anomenades rares i que necessita tota la nostra atenció, tota la investigació i la implicació, sobretot, de responsables polítics i, sobretot, de l'àmbit sanitari. Deia jo que l'Ajuntament de Xeraco, este últim mes, ha fet públic aquesta recaptació de 200 euros a través de la donació solidària de la ciutadania de Xeraco, a través de les farmàcies de la localitat, que han estat donades a la persona que me acompaña, ella es Ángel Arcos. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos, seguramente te habrán visto en alguna que otra ocasión, representas, digamos, a todo el colectivo de personas afectadas por la ELA, aquí en nuestra comarca de la Xafor, te has movido por muchos puntos del Estado español. Decía yo, esa iniciativa del Ayuntamiento de Xeraco, es una piedra que ayuda a sumar en esa pared para ir consiguiendo vuestros objetivos comentaros un poco, ¿no?, la satisfacción de la implicación de ayuntamientos como el de Xeraco, muchos otros más, afortunadamente, como es el caso de Gandía también, pero importante, esa aportación económica, ¿y a qué se destina? Bueno, pues es algo muy bonito en estas fechas que estamos, con toda la pandemia del coronavirus, toda la situación es algo muy bonito de que otro ayuntamiento de la comarca, otro ayuntamiento de la Xafor, se vuelque y piense un poco en nosotros, ¿no? Esta recaudación, los 200 euros, va completamente donado a la fisioterapia y a la calidad de vida de nosotros. Nuestra enfermedad es una enfermedad, como bien has dicho, neurodegenerativa, que poco a poco se nos va paralizando los músculos, entonces nuestro día a día tiene que ser con fisioterapia, tiene que ser tema de movimiento de los brazos, brazos primas, lo que tengamos afectados, para que no se nos atrofie. Entonces es algo muy bonito y es necesario lo siguiente para nosotros, para que no se paralicen más todavía los músculos. Claro, para mantener esa calidad de vida, ¿no? Para, digamos, ir haciendo frente a esa evolución de la... Porque estamos hablando de ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, que va afectando a diversas partes del cuerpo. Y vamos a recordar, porque, digamos, el grado de evolución de la enfermedad depende, no afecta a todos por igual en cuanto al ritmo de evolución. Esta enfermedad es muy rara, muy desconocida todavía, y a cada persona le afecta de una manera. A mí en este caso me ha afectado en los brazos, hay muchas personas en la respiración, en el habla, en las piernas. Es muy individual y muy personalizada esta enfermedad en cada persona. Entonces es algo de... es muy raro todavía. Claro, yo no sé, también hemos hablado muchas veces, como una de las enfermedades raras, pero yo no sé si había que quitar ya ese concepto, os gustaría, porque eso significaría que hay como más visibilidad, más interés por parte de quien corresponda ante la ELA. ¿O tenéis asumido eso de ese concepto de enfermedad rara? Lo tenemos asumido de cara a la gente mediático. Mediáticamente está asumido, pero realmente nosotros nos damos cuenta que cada vez hay más gente, cada vez hay más movimientos como el que realicé yo, cada vez la gente lo conoce más. Entonces yo creo que la palabra enfermedad rara, yo creo que ya la teníamos que dejar un poquito aparte, un poquito en el camino y, no sé, involucrarnos un poquito más todos, para que no sea rara, pero sea conocida a la vez. Y es lo que estamos haciendo nosotros, por eso nos gusta de vez en cuando aprovechar la misma excusa, aunque no hace falta, no necesitamos excusas, para seguir hablando de la ELA. Tú decías el movimiento que has iniciado, ese movimiento que te ha llevado a salir un poco la cabeza visible de las personas, del colectivo de personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica en nuestra comarca, decía yo que te ha llevado a Santiago, te ha llevado a recorrer centros educativos para sumar esa, incrementar esa visibilidad. Sigue en marcha esa actividad, ese movimiento, ¿verdad? Todo este movimiento, desgraciadamente por el coronavirus, pues se ha estancado un poquito, se ha paralizado un poquito, pero bueno, poco a poco vuelvo a retomar las conferencias o las charlas, conforme queráis, y poco a poco volvemos a la lucha, a la guerra, ¿no? Que digo yo, al dar visibilidad, que la gente nos conozca, que sepa cómo estamos, que sepa de nuestra enfermedad y las necesidades que necesitamos diariamente, que nos conozca. No que nos conozca por las siglas, por el nombre, que nos conozca realmente en piel lo que es y lo que supone. De esas necesidades, tú comentabas antes que el dinero se ha recaudado en esta última campaña del Ayuntamiento de Xeraco e irá destinado a esa atención de fisioterapia, ¿no? Que es fundamental para vosotros, los afectados por la ELA. Y respecto a esa atención de fisioterapia, podemos hablar también, el Ayuntamiento de Gandía ya se ha hecho efectivo una cesión de un espacio para poder realizar esas actividades. Correcto, el Ayuntamiento de Xeraco nos ha cedido sus instalaciones gratuitamente. De Xeraco, estamos hablando. Estamos hablando de Xeraco. El Ayuntamiento de Xeraco nos ha cedido las instalaciones a todos los afectados de la SAFOR, en general, gratuitamente para la necesidad de fisioterapia, la necesidad de ejercicios en piscina, bueno, de todo un poco en general de nuestro día a día y de nuestra rehabilitación necesaria y fundamental. Desde aquí animamos, ¿no?, que otros muchos ayuntamientos, estamos hablando del de Xeraco, con esa campaña de recaudación que ha supuesto los 200 euros, la cesión de ese espacio también por parte del Ayuntamiento de Xeraco, que se sumen más ayuntamientos, ¿no? Yo es lo que digo, contra más gente seamos, mejor. Contra más ayuntamientos, contra más personas privadas, empresas, todo el mundo que nos pueda echar una mano para nuestra calidad de vida, vamos, por nosotros encantadísimos, ¿no? Y en este caso no nos fijamos en los colores políticos de cada ayuntamiento, ¿no? Simplemente nos fijamos en que nos cedan, en que nos cedan, que nos den la mano y que no nos dejen solos, que estemos en sus mentes y en todas sus cosas, ¿no? Que nos tengan en cuenta. Así es. Seguimos hablando de aspectos positivos, porque también este tiempo de COVID, aparte de otras razones que ahora tú nos comentarás, llegarás hasta donde quieras, nos lleva a hablar de Murcia, de investigación con células madres, una pequeña puerta que se empieza a abrir por la que pasa un rayo de luz. Coméntanos un poco este aspecto positivo. Pues para nosotros, con toda esta historia que estamos teniendo del coronavirus, toda esta mala racha, ya llevamos casi un año y medio, para nosotros esta noticia es, para nosotros, yo te hablo en mí personalmente, para mí es un rayo de esperanza inalcanzable de agarrarme ahí tierra, mar y cielo para una posible cura. Esta noticia ha saltado hace una semanita y media, se ha dado la luz, que ya ha empezado el ensayo clínico, donde todo lo recaudado en las diferentes campañas de pulseras, de camisetas, de todo, lo he donado para este ensayo clínico. Este ensayo clínico ya ha dado la luz, ya ha empezado la fase 3, que es la fase un poco más avanzada, de este rayito de esperanza y rayito de ilusión, con todo esto que tenemos los aceitados de ELA. Que ojalá sea bueno, sea bueno y realmente que nos dé un poco más de vida, un poco más de margen de vida, y lo más importante, la calidad de vida, que es lo que pedimos y lo que necesitamos. Acabas de comentar que para esa investigación, todo el dinero que recaudaste, acá en las pulseras, esos kilómetros que hiciste por la ELA, esas iniciativas para recaudar dinero, ahí vemos materializado ese esfuerzo, esa solidaridad de las personas que han participado en uno u otro aspecto de las campañas, ese dinero ha ido directamente a esa investigación con células madres. Correcto, es lo que ha dicho, esta es la generosidad de todas las AFOR, de toda España, la humanidad, el granito de arena, pues bueno, esto tiene su recompensa, que ha empezado el ensayo clínico, y posiblemente, o no posiblemente, pero tenemos la esperanza de que nos saquen algo para que nos paralice la enfermedad y nos deje vivir en la calidad de vida. Pero es muy bonito y yo sobre todo estoy súper agradecido con las tres campañas que he hecho, de que la gente se solidarice con nosotros y allí está el resultado, el ensayo clínico que da a la luz. Ángel, vamos a dejar claro que estamos hablando de una enfermedad, la ELA, que puede afectar a cualquiera, no depende ni de, por supuesto, ni de estatus social, no depende ni siquiera de edades, ni de sexo, todos estamos expuestos a poder sufrir esta enfermedad. Todos estamos en el, como digo yo, hablando vulgarmente, todos estamos metidos en el saco, en este caso me ha tocado a mí, desgraciadamente, pero puede tocar a cualquiera, entonces un poco de concienciar a la gente, de saber y decir que no estamos estento, igualmente que tengas 10 años, que tengas 90, que te cuides, que no te cuides, que hagas deporte, que seas sano, que no seas sano, es una lotería y estamos todos en el saco, hablando vulgarmente. Vamos a recordar a aquellas personas, para ir acabando esta charla, aquellas personas que quieren acercarse, conocer un poco más, a través de las redes sociales, se os puede encontrar fácilmente. Correcto, en el movimiento, tengo el movimiento que realicé, desde Gandía Santiago, tengo una página de Facebook, que es de Gandía Santiago, kilómetros solidarios por la ELA, que ahí pueden ponerse en contacto conmigo, y a raíz de ahí, tenemos un grupo en común, con todos los afectados de la Sanford, que estamos continuamente en contacto, para el tema de novedades, el tema de campañas, un poco en general, dudas, ayuda, que la gente que desgraciadamente le hayan diagnosticado, o esté en proceso, o tenga algún síntoma, o cualquier cosa, bueno, pues que somos bastante gente, somos un colectivo, y que estamos para ayudarnos en todo lo que haga falta. ¿Seguirás luchando? Hasta el final, hasta que mi cuerpo diga basta, seguiré luchando, seguiré dando visibilidad, y seguiré chillando, que necesitamos ayuda, que necesitamos investigación, y que necesitamos la generosidad de todo el mundo. Pues aquí tienes uno de los muchos altavoces, que sabemos que tienes Ángel, enhorabuena por todo lo que consigues, sobre todo este aspecto positivo, del inicio de la investigación con células madre, allí en Murcia, que ya es cuestión de tiempo, de momento el camino se ha empezado, en ese ámbito de la investigación sanitaria, para hacer frente a la ELA. Muchas gracias Ángel. Nada, gracias a ti, y gracias también a toda la comarca, a todo el mundo que nos ha ayudado, y que nos está ayudando, y nada, que seguimos adelante, y seguimos luchando. Perfecto, volvemos a hablar, gracias. Gracias. Ya ve, bueno, volvían posarnos al día, porque fa a la ELA, esta malaltía de esclerosis lateral amiotrófica, que continúa treballándose, desde la SAFOR, y han visto, gracias a iniciativas, con las que ha desenvolupado Ángel Arcos, desde así, desde la nuestra comarca, ahora en Múrcia, está iniciando esa investigación, con células en mare, para encontrar una posible solución, o al menos, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Volem posar ara el punt final amb unes imatges, una exposició que es duu fins a Oliva, Història, Tradició, Festa. Estem parlant de l'exposició Un segle de records, i és que, a motiu del primer centenari de la festa de Moros i Cristians en la localitat d'Oliva, ja ens hem parlat en aquesta casa, però anem a veure imatges d'aços espais, diferents espais, que acullen aquesta exposició amb elements, com puguen ser trajes, fotografies, i molt més elements que formen part de ser primer segle de la festa i tradició de Moros i Cristians d'Oliva. Els diferents espais que formen part en aquesta exposició són l'edifici de l'Enginy, la Casa de Cultura, el Museu Etnològic i Torre de la Comare. Així és que, amb un segle de records dels Moros i Cristians d'Oliva, exposició que es pot visitar fins al dia 31, ens acomiada. Posem el punt final. Fins al pròxim programa. Fins al pròxim programa. Fins al pròxim programa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!